Hola a todos y bienvenidos una vez más a un vídeo del canal, estamos aquí de vuelta en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Mundo pato 1, episodio número 23, como hicimos en el episodio pasado ¿Por qué siempre digo eso? ¿Cómo vimos en el episodio pasado? ¿Cómo hicimos en el episodio pasado? Bien, en el episodio pasado hicimos varias cosas, entre ellas buscar esmeraldas que al final no conseguí Hoy, hoy encontré una mina, una esmeralda y dije, ah, de aquí va a ser la mía porque tengo un pico con fortuna 3 Pero no, solo me dio una, así que fue un tremendo fail, pero recordé que hay una aldea por allá Donde hay un aldeano, de esos que son mis sirvientes, que me cambia pescado por pescado crudo por estas esmeraldas Así que estuve pescando las últimas dos horas, realmente no hay nada más aburrido que estar pescando Bueno, justo hoy, si hay un pescado, que estar pescando en Minecraft porque realmente es muy lento Me encanté dos, dos de estas cosas, dos cañas de pescar, una medida de rompibilidad a tres Y la otra medida de atracción y suerte de dos mares, así que pues, tengo estas dos cosas Que así es un poquito menos tedioso, pero realmente sí, sí es medio molesto El crafteo para las personas que no lo sepan es así Tres palitos y dos hilos Los hilos se consiguen de las telarañas o de las, estas, ¿cómo se llaman? Ay, no me acuerdo cómo se llaman Ahí estás Vale Se ve como que muy tranquilo el agua hoy, ¿no? Ay, la verdad que me encanta este pack de jaders por el agua Venga, otro Realmente no me acuerdo cuántos, cuántos pescados exactamente me cambiaba por, por esmeraldas Así que espero llevar lo suficiente Por cierto, me acabo de acordar que no he puesto este bloque de lápiz lazuli, pobrecito O sea, no solo le basta con ser el mineral más inútil de todo Minecraft Sino que tampoco le hice un lugar allá en el lugar de los bloques Un campito en el lugar de los bloques famosos, pobrecito Es que el lápiz lazuli deberían de darle más uso Bueno, en la 1.8 ya le dieron más usos porque Para encantar necesitas lápiz lazuli, pero Pero igual no es mucho que digamos Venga, nada Vale Pido Quiero llegar hasta 40 De verdad que tardaba mucho en conseguir esas 36 que tenía Es que esto es lento, ¿sabes? Te quedas aquí esperando a ver qué Nada Oye, ¿dónde cayó? Esto es de paciencia, siempre lo he dicho Antes acostumbraba mucho a ir a pescar a un puerto pesquero Vaya abundancia Que está en Baja California Se llama Ensenada Pero últimamente no hemos ido No, no Ya no se va agarrando nada No tengo ni idea por qué Vamos con esto, quizás me valga Quizás no Vale, dejamos esto por aquí Ahora Esto lo cerramos Para allá Por cierto, hoy tengo que ir a poner la silla de montar A uno de mis caballos Que realmente no me acuerdo como se llama Pero Es uno de esos sin nombre De esos que no son muy importantes Porque Le quité Le quité la silla de montar Para ponerse la mía de montar Que se llama Elizabeth Si mal no recuerdo Y pues Está Está tristecillo El pobre Porque Le quitaron su Su dignidad Y pues hoy Hoy se va a reivindicar Vale Necesito quitar todos esos escultivos Porque ya están completos Hacia el pueblo Por cierto El pueblo tiene un error de chunks Y O sea Yo no tengo ni idea de por qué Pero Me apareció agua justo en esa zona De hecho Me apareció agua también En la zona que está por acá O sea En la zona que está fuera de la muralla Pero Pues yo la quité Este Usando el creativo Pues Con Con cubetas vacías Y la de polvo la dejé Porque dije Bueno Es que se ve medio Medio guay Mola Mola un poquito Sobre todo porque El agua con los chiles Se ve súper genial Y más cuando le están dando El reflejo del sol ¿Ven? Eso que les digo Vale Por cierto Este video lo estoy grabando Dos días antes Oye Este yo lo abrí No lo he vuelto a poner Aquí hay un Un error de seguridad Tengo que Taparlo Esto hace por mientras Ahí está Es que no quiero que se me meta nadie Bien Ahora El día no está por allá Vale Ya volví Como estaba diciendo Esta es la primera vez que Que estoy grabando Dos días antes de De subir este gameplay Sobre todo porque Bueno Desde el principio A ver ¿Eres tú? Sí, sí Eres tú Eres tú Sabía que estaba por aquí Ah pero son pescados cocinados Vale Por aquí yo sé que uno Se desviene un horno A ver Por mientras Ahí como que Como que aquí me está Tardando un poquito En cargar los chunks Porque Se me pone dentro Sí Aquí está la herrería Vamos por acá Esto por aquí No Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Sí Decía que es la primera vez Que estoy grabando Dos días antes Bueno En realidad Cuando recién empecé a grabar Dije Este va a ser El objetivo Voy a tener que grabar Dos días antes Para no estar tan preocupado Y tal Pero al final Como siempre Estoy un desorganizado Así que Este Pues nunca lo hice Hasta hoy Es que en la mañana Me desperté Y dije Bueno Hoy no tengo nada que hacer Además de ir a la escuela Que Que Bueno Se me viene tarde Así que dije Pues voy a aprovechar La mañanita Ah amigo Esto nunca había visto No tengo ni idea De por qué tengo Los 28 diamantes Los 26 diamantes Traían en mi inventario Pero bueno Vamos a esperar esto Vamos a ver Si hay algo más En los otros lugares La verdad es que No he inspeccionado mucho Por aquí Nomás vine Impuse mi Mi reino de terror Y tal Ahora soy un dictador Así de Del nivel de De Kim No es mentira Y este me va a dar Una esmeralda Por cada 12 libros Ah pues También tengo muchos libros En casa Igual ahorita regreso Por si el otro Voy a tapar por aquí Eres tú verdad Bibliotecario Vale También te voy a tapar aquí Ahorita voy a regresar Para acá Porque seguramente Este tipo No quiera comerciar mucho Y al final Pues no abre mucho Este Esto de Del intercambio Así que lo voy a usar Hasta que lo ocupe Delicioso pescado Realmente no me gusta mucho El pescado Minecraft Porque no te regenera mucho Voy a ir con este tipo Y le voy a cambiar Todos esos pescados Por esmeralda Y cuando ya no me pueda dar Porque ya no quiera comerciar Conmigo Lo voy a matar Porque así es la vida Mira Que guapo Ojos verdes Nariz gigante De verdad Que las estructuras De los aldeanos De Minecraft Son horribles Pero bueno No No quieren cambiar De esos desarrolladores Tengo ni idea Por aquí Por aquí ya subí No verdad Es que se ve súper genial Parece un parque de atracciones Mira esa oveja Mira esa oveja A ver a ver a ver Yo tengo un narco por aquí Esto Siempre lo debo tener Por acá No 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 Venga oveja Ahí está Es que era una oveja Quiero ¿Alguien más? ¿Es una vaca o son dos? Estoy medio ciego No es que es por la luz Del sol Que me estorba ¿Cómo en todo? Ahí está Ahora aquí está Vale Vejemos si ya está Todo esto de los pescados Antes de que Se metan en sus casas Porque ya se está haciendo de noche Así que Ya no van a querer salir Esos tipos Que son los inseguros Piensan que Que se van a morir O algo así Ahora vengo para acá Pica súper rápido Este pico ¿Era su verdad? No ¿Tres esmeraldas? No 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 Ahí eres muy carito Vale Vengo para acá Un Dos Tres Bueno Todavía le puedo hacer Un intercambio Pero ya no tengo Voy a ir por libros A ver si 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 Encuentro De nuevo Al bibliotecario Si 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 Voy por eso Voy por eso Por eso Por mientras esto Lo cierro por si acaso Que no salga El problema va a ser subir Ah Sube 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 Casi 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 Venga 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 ¿Son de antorcha en serio? Vale Pues Me he quedado sin antorchas Mmm Y también Sin Ah Tengo que acordarme Que dejé ahí Carabón Así que voy a volver por él Ahorita Que vuelva con los libros Por mientras Me llevo aquí la antorcha Para que me vaya iluminando El camino Bueno Ahorita todavía No se ve Que está iluminando Es que todavía Menoscúrese totalmente Vamos Que genial Se ve el sol ¿Eh? Gordito Y redondito Vale Venga 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 Casa 210 cubos 200 cubos 194 De verdad Que debería Terminarme Las posiciones de velocidad Que seguro Tengo por ahí O quizás Ya no tengo ninguna No sé Si Debería usarlos Cuando estoy grabando En esta oveja Que creo Va a morir Hay que subir un topo Con esto ¿Hay una al lado? Es super genial Esto de las sombras Baja 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 Y sale por ahí La guardia redonda Blanca La luna Venga Ahora Por libros Sé que tengo Un cofre De esos Llenos de libros Pero Realmente No sé Cuál es Así que Voy a ver Que hermosa Esta luna Regreso A mi casa Ah por cierto Estuve reproduciendo Las vacas Estas Así que Ya tenemos Como unas Diez Creo Ocho Diez Por ahí Para que fuera Numero Pues ya ven que había reproducido Dos Así que tenía Tres Pues Reproduce otra vez Dos Y esperé que una creciera Y ya que creció Pues reproducí Dos Y dos Y dos Y dos Y dos Eso Realmente De repente Que había más No tendré Libros En Casa No Allá Había cofres No No Los quite Los quite Bueno Igual puedo hacer Libros A ver ¿Dónde está el cuero? Cuero 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 Arriba Amigo Tengo mucho cuero Voy a ir a Por Por Estas Cañas Para Hacer Libros Para Hacer Hojas Y a su vez Hacer Libros Vale Aunque No No Voy a regresar Voy a regresar En este caso Aprovechando Voy a ir Y le voy a poner Su silla De montar A este Este caballo Lo que pasa Es que Igual no va a tener Casa Porque Es que Ya lo alquilo A esta Muelita Así que Pero A mí no va a tener Su dignidad Va a tener Una silla De montar Para que no se sienta Solito En las noches Y triste Le pongo Esto en modo Turbo Sigo A por el caballo No se como se llama Ese caballo Creo que se va a llamar Perdedor No Se va a llamar Es más Se va a llamar Charlie ¿Por qué? Porque ese caballo No tiene dignidad Y Charlie Tampoco Si es una compañera Por cierto Hablando de ella Me pidió Que le ayudara Amigo Mira Mira todo esto Que tengo Libros A ver Libros Tengo como para tirar Regalar Y Todo Este me pidió Que le ayudara A completar Uno de estos cubos Rubik O sea que le enseñara A conocerlo Le explique Me dijo que lo explicara Otra vez Se lo explique Me dijo que se lo explicara Otra vez Intente explicárselo Intente explicárselo Lo hice muchas veces Es que no entiende Esta tipa Tiene problemas Así que Yo le dije por vencido Porque dije no Es que Es que tu No tienes No tienes para cuando Aprender Creo que estoy haciendo Mucho papel Pues lo hago todo Igual papel Es algo que voy a ocupar Porque voy a hacer mapas No Realmente Yo no los voy a ocupar Vale Volvemos Eso de minecraft Se me ha cerrado Creo 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 Realmente no estoy segura A ver A ver A ver Como va esto Como que me dio Dos cirones Si como decía No tengo ni idea De por qué Pero últimamente Cada vez que me llena el inventario Este Me pasa eso De que De que se cierra Esta valla Esta valla La voy a dejar Por 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 Madre de joya Si 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 Ahora tomo Esto que dejé por aquí Bueno ya no tomo nada Creo que desapareció Ahora seguimos Ah por cierto Se me olvidó poner el cronómetro De nuevo El temporizador Mejor dicho Reanudar Vale Ahora tengo todo esto Solo podría dejar acá No 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 Voy a dejar allá Donde van los Estas semillas Para cultivos No he hecho cultivos De calabazas todavía Ni 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 de sandías Es que No es algo Que me guste mucho Porque la sandía No te regenera Casi nada Y la calabaza Bueno El pay de calabaza Si pero Está un poquito carito Igual lo voy a hacer Para atender todos Hasta tengo cultivo De cactus La cosa que menos uso En Minecraft Ah Estoy super genial Esta animación Vale Vale Voy a hacer todos los libros Que pueda A ver cuántos me sale Igual no tengo miedo De acabarme El Ese El cuero que tengo allá Porque Tengo cultivo de ovejas Y pues le puedo dar caña A esas hojitas Vale Esto Aquí Va Esto Y Esto Ok Ahora subo 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 Dos Tres Cuatro Cinco Para abajo A ver Esto De las cosas Extrañas No No tengo nada de esto Cosas random Por aquí Por aquí Dejo Esta soda Que no me está quitando espacio La manzana Me la voy a poner aquí Para acabármela ya Las tres manzanas Estas Y pues poder seguir Pongo esto por aquí Esto por acá Libros 21 Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Igual quizás no debería ser muchos Porque Este tipo no me vaya a cambiar todos Pero Unos libros más Unos libros menos ¿A quién le importa? Ahora Ahora Voy a hacer Dos stacks Esto lo guardo por acá Uno, dos y tres Voy a hacer Una de estas cosas Para Aquí Hay que ver el papel Papel, papel Papel De regreso ¿Ve? Ay, no puede ser Qué feo Horrible ¿Por qué diablos soy Steve? Ay, no tengo ni idea Se ve horrible Me voy a poner una herramienta A la mano Para no estar mediendo La, este Pues La mano valga la redundancia ¿Por qué? Porque está súper fea O sea Esa mano De Steve Maldito Steve Si es Steve, ¿verdad? Quizás uno de esos jugadores nuevos No, es Steve Definitivamente Cinco Vamos, vamos, vamos Tengo nueve esmeraldas Igual Es que no me da Bueno, voy a ver si Si me acepta Y si me puede dar las nueve Espero que sí Para poder acabar con esto Hoy Y también tengo que meter Estos dos bloques De lápiz lazuli Por esto Lápiz lazuli No, como la manzana Estaba pensando Que debía guardarlas Porque voy a hacer Manzanas doradas Para cuando vaya Al end y tal Pero dije Nada No importa Me lo voy a acabar ya Porque me están quitando Espacio de inventario Y Es que igual Todavía faltan muchos episodios Para ir al end Lo sé que ya podría Ya podría ir Desde hace mucho Y también Vencer al Wither Y tal Pero Es que no quiero Que la serie acabe rápido Que rápido Se me acaba Me bajan estos bolitos Cuando Cuando como vegetales Y frotas Por eso no lo hago Este Pero es que yo quiero Que la serie dure más Porque tiene un enfoque Así como De construcciones Y tal Y no solo De completar Los objetivos Este De Minecraft Que da fainilla Y pues Por eso Vale Que sonar esto Lo voy a ignorar Como siempre Así Para acá Esos dos aldeanos Como que están conspirando ¿Eh? Tú 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 ¿Qué traes? Tú Ahí estás Tú Ya no quieres Hacer tratos Conmigo ¿Eh? ¿No te dijeron Que le pasa A la gente Que no se tratos Conmigo Por cierto Esta espada La hice Porque quería Juntarla con esta Pero al final No me dijo ¿No? Entonces Te mueres Esas son las cosas ¿Eh? A mí me respetas Y si no Mueres Por aquí Tú 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 ¿Y si estoy grabando? A ver A ver A ver A ver Es que me ha pasado Varias veces Que pienso Que estoy grabando Como Como en la despedida Del gameplay de hoy Que pensé Que estaba grabando Pero no ¿Ya no? Oye Solo me faltan dos ¿En serio? Ahí está ¿Eh? No No quieres negociar Conmigo O mueres Tú ¿Qué me ofreces? ¿Es el mismo tipo? Pescado Cocido Pero es que no tengo Pescado Ay Ni modo Bien Pues yo creo Que esto Lo vamos a terminar Mañana A menos Que por aquí Pueda pescar Oye ¿Por qué no me está dando pescado? Mira tú Oveja Arquero Muerte Yo veo que eso baja Y luego viene la animación Del pescado Pero no me lo da ¿Por qué? ¿Por qué no me lo da? Bueno quizás aquí no funciona Porque Está hacia abajo Todo Pero aquí sí que debe funcionar En este En este Pequeña En este Pequeño lugar Es que yo veo la animación Pero 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 no me lo da Me animo Otro día será Vale Veo ¿Qué me ofrece este tipo? No No Con este Y este Trato Quizás vuelva a ser un trato La próxima ocasión Así que Lo respeto No 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 Quizás me la estoy jugando Con esto de bajarme Porque Va a ser súper difícil Salir Ah Voy a ver Si aquí adentro Si aquí adentro Hay un aldeano No 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 Me regreso a casa Y voy a hacer un bloque Mínimo Ya en el siguiente episodio O mientras no grabo Este Pues voy a pescar Venga Así llego 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 Voy a pescar de nuevo Y así voy a tener Para Terminar Este monumento Quiero Venga Quiero abarcar lo mayor posible Saltando Rápido 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 Venga 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 A ver No 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 y tal de hecho un día me pase con uno y duró 35 creo no creo que con el gameplay con el que más me ha pasado de tiempo ha sido con papers please un episodio que duró 37 minutos creo o 40 pero bueno es que no me preocupa mucho lo de papers please porque es que se renderiza y se sube como 30 minutos hablando de ello ya se termino la serie gran serie mejor persona de verdad que me divirtió mucho me encantaba y sobre todo que me hacía reír porque es que pasaban cosas que pues que no puedes prever como que te digan algo que que no lo se que es pasar y se enojen contigo y tal y y te vas a dar risa gracias para acá arriba bueno de hecho lápiz lazuli va a ir aquí a ver es que lo puedo poner por por dificultad o por valor sí 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 por valor mejor o por valor hay que jugármelo mucho ay demonios se me acaba de olvidar que deje el el carbón allá donde allá en el en la herrería de los de los aldeanos esto me molesta cuando como que deja grabar y es peligroso vale esto como que me molesta cuando deja grabar si decía que deje eso allá y es peligroso porque porque puede ser que estos tipos lo usen para para hacer algo como una salida de 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 la aldea y tal o quizás una conspiración contra mí y me quieran matar me quieren encendiar la casa con el carbón son cosas que pasan cuando eres dictador sabes vale me pone esto por aquí y este un poquito y lo pongo por acá ajá aquí o este aquí y este otro así y aquí va a ir este la esmeralda voy a ir abajo a hacer la esmeralda y aprovecho para hacer otra cosa que tenía pensado desde el episodio anterior pero no la hice ya para terminar porque creo que ya me paso un poquito de tiempo no tengo ni idea de cuanto llevo es que aquí aparece que llevo doce minutos pero pero no me acuerdo cuanto llevo antes de que dejara de grabar así que ay seguramente va a ser mucho tiempo no quizás igual me estoy jugando me estoy estresando mucho y no voy a estar tanto vale voy a estar por aquí tengo terminado un bloque de esmeralda solo me faltarían dos para terminar el siguiente ok ahora donde esta el resto redstone aquí vale necesito cuatro un dos tres cuatro y ahora madera 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 maderita maderita que la tengo por aquí voy a estar esta madera fea ok de hecho ocupo cuantas ocupo creo que veinticuatro un dos tres cuatro bien vengo por aquí esto aquí y esto así me dan treinta y dos madre mía ok por acá esto de nuevo así y esto así muy bien para arriba para arriba para arriba para terminar con esto estas decoraciones de la casa se ve súper genial realmente esta no ha sido de las mejores construcciones que he hecho pero si si se acerca un poquito al top ten de las mejores le pongo esto por aquí solo me faltaría esto por allá ahora mientras no grababa termine esto realmente fue muy poco osea hice lo mismo que ella y puse un cuadro con con esto arriba esto lo voy a poner por aquí y esto por acá esta es una caja musical esta es súper genial además que así ya sería simétrico y ahora pongo estos dos por aquel lugar y ya con esto sería todo vale bien hasta aquí dejaremos el episodio y espero que les haya gustado este realmente mejor despido en primera persona este me comentan como siempre les digo recomendaciones consejos y tal que siempre los escucho y nos vemos en el siguiente gameplay no quiero despedir en primera persona porque se ve súper horrible la cara de Steve malito Steve y si nos vemos hasta la próxima adiós como siempre los